De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡México! 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 Compadre, jate un poquito para atrás, me tapas con la bandera. Que te hagas un poco para atrás porque me tapas a tu. ¡Vamos, ay, vamos, ay, mi Enrique! ¡Aquí está bien! ¡Eso! ¡Vamos, Enrique! ¡México! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Bien, bien, Enrique, bien! ¡Muy bien, Enrique, muy 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 bien! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Bien! ¡Bien, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Directo, Enrique! ¡Directo! ¡Adelante, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Fuerte! ¡Vamos, Enrique! ¡Muévete! ¡Pichagui! ¡Directo, Enrique! ¡Muévete! ¡Adentro, Enrique! ¡Vamos, Enrique! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mérico! 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 ¡Bien Enrique, bien! ¡P heroes Enrique! ¡Muévete! ¡Aca venimos Enrique! ¡Aganar! ¡Muy bien Enrique, muy bien! ¡Muy bien, 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 Enrique, muy bien!